It's a real boy Yo, que te lo entregaba todo Que siempre buscaba un modo Para acercarme y enamorarte Pero es que tú Tú siempre me dejabas solo Ay, porque tú no tienes sentimientos Tú eres libre como el viento Y ahora cómo hago por olvidarte Para borrarte Cómo le digo a mi corazón si no estás Por eso ya paré de buscarte Porque en tu vida solo fui una parte Y esta llamada es para confesarte Que yo ya no me enamoro Ya no me enamoro Ya no me enamoro Ya no me enamoro No Don't hang up, no, I'm drunk But you're on my mind One last thought, one last time To tell you I've been trying to get over You and I can't stay sober Tell my stuff I don't know ya Pero es que sin ti No puedo vivir Yeah, you heard it all I tried them all I shouldn't call Now get involved Ain't gonna solve This mess don't know How hard I fall Can't love no more Y ahora cómo hago por olvidarte Para borrarte Cómo le digo a mi corazón si no estás Por eso ya paré de buscarte Porque en tu vida solo fui una parte Y esta llamada es para confesarte Que yo ya no me enamoro Ya no me enamoro No, 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 ya no me enamoro No, ya no me enamoro Yo, que te lo entregaba todo Que siempre buscaba un modo Para acercarme y enamorarte Pero es que tú, tú siempre me dejabas solo Ay, porque tú no tienes sentimiento Tú eres libre como el viento Ahora tú ando pa' olvidarte Para borrarte Como le digo a mi corazón Si no estás Now it doesn't matter to me, just the wild kiss Mommy, I was falling by the touch of your leaves That this is my future, can't love like I used to Ya no me enamoro 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 It's a real boy Nasty baby Anthony no We got the champion sound baby Dimmelo Jojo Champagne zone LITIGSE LUIS LUIS CHAMPIONZONE 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 LITIGSE LITIGSE CHAMPIONZONE EUJUU